¡Pilagro ha sido este, señor Ortigosa! Él va a haber dado la vuelta, la llave, mi oro, mi yugo, ¡oh! ¡y mi desesperación! Este es el primer día después que me casé con él, que hablo con persona de fuera de casa. Que fuera le vea yo de esta vida a él, ¿y a quién con él me casó? Mi señora doña Lorenza no se queje tanto, que con una cadera abierta se compre otra casa. Y aún con estos y otros que me semejan sus villancicos morifranes, me engañaron a mí. ¡Qué malditos sean sus dineros! ¡Fuerte las cruces! ¡Maldita sus joyas! ¡Maldita sus cargas! ¡Y maldito todo cuanto me da y promete! ¿De qué me sirve a mí todo lo que es? Si en mitad de la riqueza estoy pobre, y en medio de la abundancia, con hambre. En verdad, señora, sí es que tiene razón. No se puede ser que al contradecir. Pero si yo tuviera tanta experiencia de estas cosas, antes me tardara la lengua con los dientes que pronuncia aquel fin. Que pronuncia con dos letras, y da que llorar dos mil años. ¡Ay, qué pobre el mal viejo! ¡Toma la muchacha! ¡Venga el oriñal! ¡Toma el oriñal! ¡Levántate Cristinica y calézame unos años que me muero de la echada! ¡Dame aquellos juncos que me motivan la piedra! ¡Compa! ¡Un hueso! ¡Y me digan que me la posento! ¡Que si fuera una botina! ¡Y yo sin pena de decirme! ¡Tengo que decirle a la enfermera! ¡Pum! ¡Pum! ¡Viego! ¡Luego! ¡Tan montoso! ¡Como celoso! ¡Y el más celoso del mundo! Si es la verdad, mi sobrina, ¡luyera Dios! Que nunca yo la dijera en esto. Ahora bien, mi señora doña Lorenza, Vuestra merced haga lo que le tengo aconsejado. Y de verdad, ¡como se haya bien con mi consejo! El mozo es como un hijo verde. Quiere bien, sabe callar, y agradecer todo lo que por él se hace. ¡Y puesto celos y el recato del viejo no nos ayudan ni demandan ni respuestas! Resolución igual ánimo, que por la orden que hemos dado, yo le meteré al gana en su aposento. De vuestra merced, y le sacaré, si bien el viejo tuviese más locos que Argos, y viese más que Usauri, que dicen que de siete estamos de facto de la tierra. ¡Ay! ¡Como soy primera y estoy temerosa! Y no quisiera, luego del gusto, poner a riesgo la honra. ¿Eso me parece, señora tía? ¡Ay, no hay que estar de domesaje! ¡Pon, pon, se los tiro que tenga! ¡Claro el mundo! ¡Ay! ¡Ay y más! Que toda la noche anda como... ¡Tarán! 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 Y por toda la casa. Y si acaso hay la de una noche en la calle, ¡les tira de pedradas porque se vayan! ¡Es un malo! ¡Es un brujo! ¡Es un viejo! que no tengo más que decir. ¡Señora Orquígosa! Váyame, no venga el gruñido y la halle conmigo que se ve echando todo. A ver, y lo que ha de ser no se llama lo nuevo. Pero estoy sino tan aburrida que no me falta sino echarme la chava al pueblo. ¿Por salir de tan mala vida? Quizá con esta nueva que ahora se comienza. Dale, chico, pequeñito con quien yo me cuelgue. Yo se lo veré a la niña punta. Que no le quiero pintado. No pico, nada. Digo, chiquito como una perra. ¿Y si lo ve, tío? Ay, diré yo que tú muertes y tendrás el miedo y agárame yo. Digo que yo le traeré y agárame. ¿Quieres darle en el pozo o enterrarle en las caballerizas? Tal eres tú que creo que lo harías mejor que lo dices. Ay, cuéntase al viejo celoso. Intentemos vivir en paz y no le hacemos daño a alguno. Sí, divino. Sí, divino. Con el desampas. Señor compadre, señor compadre, se tentó que se casa con 15 o carece de entendimiento o tiene ganas de visitar el otro mundo lo más presto posible. Apenas me casé con Loretzica, buscando hallar en ella compañía y regalos, y persona que se hallase en mi cabecera y me cerrase los ojos al cuerpo del muerto. Cuando fui embestido por una trova puerta de trabajo sin desasosiego, tenía casa, y busqué casarme. Estaba posado y desposente. Compadre, error fue, pero no muy grave, porque según el dicho de este apóstol, mejor que hacerse que abrazarse. Que no había que abrazar en mí, señor compadre, que con la menor llamarada quedara hecho cenizas. Compañía chiste, compañía busqué, compañía chiste, que Dios lo remedie por quererle. Ah, ¿tienes celos, señor compadre? ¡Arte bien la bronzica, del aire que le choca, de las faldas que la mafulea! Y dale, ¿ocasión? No, ni por pienso, ni tiene por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde. Las ventanas amen de estar cerradas con llave, las guardes en rejas y celosías. Las puertas jamás abren. ¡Vecina, hoy! No atraviesa mis sombrales, ni lo hará mientras Dios me diera vida. Señor compadre. A veces, a ver, señor compadre, que solo vienen a normar los aires a las mujeres de las procesiones, de los jubileos públicos, donde ellas se jactan. Donde ellas se estropean, y donde ellas se salgan, es en casa de la vecina, y de las amigas. Más maldades encubre la casa de una mala amiga, que la capa de la noche. Más conciertos en ellas se hacen, y más se concluyen, que en una asamblea. Y yo así lo creo, señor compadre. Pero, si la señora, doña Lorenza, no sale de casa, ni nadie entra en ella, les quiero descontento a mi compadre. ¿De qué no pasará mucho que Lorenzica calle lo que le hace falta? ¿Qué será un mal caso? Tan malo que de pensar yo le temo. Y de temerle me desespero. Y de desesperarte vivo con desespero. Y con razón se puede tener ese temer, porque las mujeres querrán gozar entero los frutos del matrimonio. La mía los goza a tus lados. Ahí está el daño, señor alfa. No, no, no. Ni por pienso, porque Lorenzica es más simple que una paloma. Y hasta ahora no pienso en esas filaterías. Perdóneme, señor compadre, que voy a entrar en casa. Ay, que quiero entrar también para ver a la señora, doña Lorenz. Habéis de saber, señor compadre, que los antiguos latinos usaban un refrán que decía Amicus usquet ab aras. ¿Qué quiere decir? Al amigo hasta el altar. Y pidiendo que el amigo haga hacer por el amigo todo aquello que no fuere contra Dios. Y no quiero decir... ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! Que nadie me pasara mis quises. Y... Perdóneme, señor compadre. En mi vida he visto viejo más celoso, ni más recatado, ni más impertinente. Pero este es de los que trae la soga arrastrando y de los que siempre vienen a morir del mal que temen. ¡Oh, Germán! ¡No! ¡Tía! ¡Qué chupero vacío! ¡Mi casa nordigosa! Más que nunca él acabiniese, ni ella tampoco, porque él me enfada y ella me tiene confusa. Todo es probar, señora tía, y cuando no saliera bien, dame del codo. Ay, sobrina, ¿qué de esas cosas? O yo no sé, poco. O sea que todo el daño está en probarlas. A fe, señora tía, que bien, el codo, ¡ánimo! Ay, ¿y qué si yo fuera de su edad? ¿Que no me espantaran? ¡Hombres! ¡Ánimo! ¡Otra vez tonto! Decirle que si en mi brazo es que Satanás habla de tu boca. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se está? ¡Ay, debe de haber abierto con la llave para él! ¡Pero con quién suyo tiempo! ¡Mirad suyo! ¿Con quién hablaba de doña Lorenza? Con Cristinica. ¿Hablaba? ¡Miradlo bien, doña Lorenza! ¡Miradlo bien! ¿Qué digo? ¿Qué hablaba con Cristinica? ¿Con quién habría de hablar? ¿Tengo yo por ventura con quién? No quería que tuvieses algún soliloquio con vos misma, que redundase mi perjuicio. No entiendo eso, si con lo que es que decís, ni aún los quiero entender. Y tengamos la fiesta en paz. ¡Ah! Sí, ni aún en vísperas querría yo estar en guerra con vos, ¿verdad? ¡Pero quién toca aquella puerta con tanta frieza! ¡Mirad! ¡Mirad, Cristinica! ¿Quién es? Y... ¡Si es pobre! ¡Dale limosna! Y... ¿Quién está ahí? ¡La vecina hormigosa! ¡Eh! ¡Señora Cristina! ¡Vecina! ¡Y hortigosa! ¡Dios es conmigo! ¡Decítenle! ¡Decítenle! ¿Quién quieres? ¡Dale lo que quieres! ¡Que se vaya! ¡Dale lo que quieres! ¡Que se vaya!